Denuncias Muchas gracias A continuación les presentamos un bloque más de sus denuncias Aquí en HCH Comenzamos En la colonia 21 de febrero justamente en la parte de atrás del centro de salud En el sector mejor conocido como el bosquecito La señora Brenda Rojas se encuentra desesperada y sumamente preocupada Ya que las aguas negras están cruzando exactamente por el terreno de su casa Afectando así a varios vecinos de la zona y principalmente su salud Los malos olores en el lugar son insoportables Sumado a la contaminación que las heces fecales han causado en sus plantas y sembradillos Que le daban frutas y verduras Problema registrado desde una semana antes de los días santos Se hizo un derrame de aguas negras hace un domingo antes de la semana santa Estamos hablando de demasiado tiempo ya Y se derramó Yo he molestado a los vecinos para que me colaboren con la limpieza Para que llamemos al sana Se ha llamado al sana Han venido al sana Vino el patronato No nos dan ninguna solución a mí y al señor de la casa de abajo Que él tiene todo su terreno inundado De esa porquería De esa suciedad Mire, ya a mí, como usted ve, yo tengo guayabitas, tengo malangas, tengo mis plátanos Hay aquí un palo de frutas Entonces, si cae una fruta ahí, ya no sirve No la puedo Yo comparto con mis vecinos cuando hay Los plátanos, obviamente, ya no sirven porque está contaminado todo eso Sumamente preocupados se encuentran vecinos de la colonia 3 de mayo Ya que reportan nuevamente un poste de atendido eléctrico que ya se encuentra por caer Los vecinos manifiestan querer evitar una tragedia en el sector Y de no atender la denuncia Ellos responsabilizan a los encargados de Energía Honduras De lo que pueda suceder Pues estamos aquí denunciando a las autoridades que competen El poste de atendido eléctrico que hasta que ya nos cae Es un peligro porque pasan los camiones y a veces se mueven los alambres Entonces necesitamos a ver que nos cambien este poste Se ha reportado, se ha reportado y no toman cartas en el asunto Pues ya hace como unos dos años más o menos Y cada vez va más para abajo, necesitamos que ya se cambie Estamos reportando el poste, el poste de energía eléctrica Pues a las autoridades que reportándolo Que lo vengan a cambiar lo más pronto posible Porque es un peligro a los niños que viven aquí a las casas Pues cortocircuito puede provocar un incendio Vemos aquí pues que el poste está ya para caerse Que le va a caer a un carro Y las casas pues aquí hay una cuartería Si ustedes la ven que es de madera Y esa cuartería de repente pues agarra juego Si ese poste llega a caer El llamado pues es que lo más pronto posible Pues se pongan a cambiar ese poste Para que no vaya a haber ninguna tragedia aquí De esta manera concluimos con un bloque más de sus denuncias Aquí en HCH Recuerde, si usted tiene problemas en su barrio o en su colonia Comuníquese conmigo al número 97 83 65 64 Que con mucho gusto le atenderemos Con imágenes de Johnny Duarte Y con la ayuda en edición de William Padilla Para HCH Noticias Denuncias con Dilsipaz Denuncias Dilsipaz Número Dilsipaz Dilsipaz Dilsipaz